Tu me dices que no sientes nada Y yo se muy bien que yo te gusto Se te nota por encima de la ropa Yo te bajo el universo Por un pedazo de tu boca Y cuando me tocas Me erizas la piel Me envuelve Yo sé que yo piel a la cabeza Yo sé que yo piel a la cabeza por ti Tu la pierdes por mi Te deseo Me desea Yo sé que yo piel a la cabeza por ti Tu la pierdes por mi Te deseo Nadie me desea Tengo tu voz en mi teléfono y las ganas de volverte a ver Conservo todos los días y el mes Nadie me había gustado tanto como tú A mí solo me gustan tú Baby solo tú Baby solo tú Mami solo tú A ti te piel a la cabeza Pero y cada vez que tú me besas Yo sé que yo piel a la cabeza por ti Yo sé que yo piel a la cabeza por ti Yo sé que yo piel a la cabeza por ti Tú la pierdes por mi Te deseo Me deseo Me desea Baby lo nuestro es como una aventura Me gusta Si no cabe duda que yo Te voy a hacer gritar mi nombre Y despacio Con ganas de hacer el amor Bailemos suave Pegadito como tú sabes Te gusta el suave Tú te la sabes Con ganas de hacer el amor Bailemos suave Pegadito como tú sabes Te gusta el suave Tú te la sabes Yo quiero amanecer contigo Baila contigo Vesta contigo Hacerlo en una esquina contigo Y sin testigo Darte castigo Yo quiero amanecer contigo Baila contigo Vesta contigo Hacerlo en una esquina contigo Y sin testigo Darte castigo Me erizas la piel Me envuelve Tú hace que yo piel a la cabeza Por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Te deseo Yo quiero amanecer contigo Y sin testigo Yo quiero amanecer contigo Tú la pierdes por mí Te deseo Tú me deseo Tú te deseo ROME URBAN La Z y la L Los cebollos a ella Y así del metálico Peggy record Son diamantes de los videos Motivando Así que los quiero Motivando Sayos